Tras la reunión de este martes con la Secretaría de Gobernación, la CENTE considera que continúan sin existir condiciones para que el lunes comience el próximo ciclo escolar. La próxima semana, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca podría resolver el segundo y último recurso de impugnación a la elección a gobernador. Padres de familia de la escuela primaria Adolfo López Mateos de Santa Rosa determinarán si comienza o no el ciclo escolar en aquel centro educativo. De acuerdo con datos del INEGI, en los municipios más pobres de Oaxaca viven hasta ocho personas en una sola vivienda. Inseguridad y libre tránsito son los principales problemas que enfrenta la ciudadanía que transita por el Parque del Amor al sur de la ciudad.